Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bien, también, oye, pues ya una realidad, amor amargo, cuéntanos un poquito cómo has vivido, pues, hasta el día de hoy las grabaciones. Ay, bueno, definitivamente, como lo he dicho en muchos medios, es una historia, es un elenco de categoría y totalmente de un horario estelar, es estelar. Y la historia, bueno, llevada por el amor, por un amor heredado, por la traición y la venganza y el odio. Nos encantan esas palabras. Oye, aparte, ¿con qué mejor elemento que con el chocolate, no? Ay, ¿a quién no le gusta el chocolate? Aquí no nos gusta, nos pone de buenas, pero este amor amargo, ¿qué será un chocolate amargo o qué crees? Oye, Carla, y cuéntanos un poquito, pues, de tu personaje, ¿qué historia vas a contar dentro de Amor Amargo? Bueno, yo soy una de las tres hermanas, este, que somos nietas de Daniela Romó, de Leonor San José. Entonces, bueno, va a ser una historia muy, muy conmovedora, con historias de amor imposibles. Y cuéntanos, de repente, como activista, a veces para un personaje hay que aprender algunas cosas, tuviste que aprender algo o no, porque de repente, no sé, alguna actividad... Actuar, ay, sí, actuar, no, no, aparte, fíjate que es muy chistoso, pero nuestros personajes andan en bici, y yo no sabía andar en bici hasta ya grande, pero súmale los tacones. Entonces, si me ven ahí en las escenas andando en bici muy mal, no es actuación, soy yo. Tuve que haber aprendido mejor a andar en bici en tacones. Yo siento que siempre cualquier proyecto que hacemos nos deja algo, alguna enseñanza. A ti, Amor Amargo, hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado? Ay, volverme a enamorar del melodrama. Creo que el melodrama es algo que, gracias a los directores, la verdad y el gran texto que tenemos, la historia, me ha hecho volver a reencontrarme con él, amarlo, a respetarlo, y a entender que de verdad las novelas, por algo, nos han acompañado en generaciones y en generaciones, porque nos identificamos muchísimo. Porque creo que todos hemos vivido cada una de las escenas, que hemos interpretado todos los personajes, en diferente dimensión, obviamente, pero el melodrama es parte de nuestra vida y del mexicano, aparte. Entonces, eso, me llevo eso y grandes amistades. Y también sabemos que la vida del actor siempre va muy rápido. Yo sé que todavía no terminan las grabaciones, pero a lo mejor ya algún proyecto que ya tengas en puerta para empezar después de Amor Amar. Pues sí, o sea, hay como dos tentativos, uno aquí adentro de la empresa, que me encantaría que ya nos den noticias, y otro, pues seguir moviéndonos. Y parte de lo que acabas de decir, que la vida del actor es muy rápido, algo que he aprendido es también a disfrutar el presente. Porque luego va tan rápido que digo, ay, hace un mes estaba grabando Amor Amargo, hace un año estaba grabando Amor Amargo, como me encantaría regresar. Entonces, creo que algo que deberíamos de todos aprender es a vivir el presente. Bueno, pues muchas gracias, invitar al público que a partir de este lunes encienda su televisión. Por favor, no se pierdan este 4 de noviembre el gran estreno de Amor Amargo a las 6.30 por las estrellas. Y de aquí, para el real, no se la pueden perder. Muchas gracias y todo el éxito. Gracias a ti. Gracias.